Sobre recuperación del presupuesto inicial previsto para programas de empleo público local y programas mixtos de empleo y formación, formulada por don Marcos Ortuño Soto, doña Inmaculada González Romero, don Víctor Manuel Martínez Muñoz, del Grupo Parlamentario Popular. Para la presentación de la moción en el nombre del Grupo Parlamentario Proponente, tiene la palabra el señor Soria García. Por favor, ruego que abandonen las… Por favor, les ruego que vayan a la antesala, por favor, que podamos continuar el pleno. Buenos días, presidenta Mesa. Buenos días, señorías. Gracias por el silencio. Bueno, tenemos un debate esta mañana bastante complicado, sobre todo por la importancia del mismo. La importancia del mismo porque estamos hablando de parados y paradas de nuestra región, de desempleados y desempleadas de nuestra región. Y parece ser, pese al intento, que no nos vamos a poner de acuerdo en votar a favor de esta modificación, de esta recuperación del presupuesto, que el Gobierno regional insiste en que es necesaria e importante, sobre todo para el empleo público, para el empleo que generan esta Administración que todos llamamos más cercana, que son nuestros ayuntamientos. A lo largo del año 2015, estos programas de empleo han permitido que los municipios hayan podido ejecutar directamente políticas activas de empleo que incrementen la empleabilidad y mejoren la insención laboral. Básicamente, esto se ha llevado a cabo a través de los programas mixtos de empleo y formación, los programas de empleo público o las diferentes convocatorias de cursos y proyectos de formación, formativos. A este respecto, hay tres cuestiones importantes. Una de ellas, la primera, que estos proyectos van dirigidos a aquellos colectivos que más dificultades están teniendo para acceder a un puesto de trabajo. ¿Cuáles son? Pues son, precisamente, como todos sabemos, los jóvenes, las mujeres, los mayores de 45 años y los desempleados de larga duración. Segundo, que estas actuaciones, así como la estrategia de empleo y su revisión, están siendo fruto del diálogo social y del consenso, teniendo, además, una alta participación de los agentes sociales, patronal y sindicatos. Yo les preguntaría ya a los tres grupos políticos, a Ciudadanos, solo puedo preguntar al compañero Luis, que está aquí porque los demás nos han abandonado, les preguntaría qué cara van a dar ante CROE, ante los centros tecnológicos del mármol, ante la FREN, ante la sociedad murciana, votando en contra de esta moción, votando en contra de la recuperación de estos créditos. Y me refería a Ciudadanos, en este sentido, porque si bien otras formaciones políticas no se han dirigido directamente a estos colectivos, sí que Ciudadanos se ha dirigido directamente a estos colectivos y les han dicho que rectifiquen. Y les han dicho, además, los diputados de Ciudadanos que van a rectificar. No sé lo que va a pasar a partir de esta tarde, cuando, según la manifestación del señor Miguel Ángel López Morel, a mí personalmente, voté en contra de esta moción, que les van a decir a centros tecnológicos, a CROE, a la FREN, o incluso en modificaciones presupuestarias, como la que hoy va a salir a palestra en la Asamblea de Ucomur, en la cual a los asociados les van a decir que faltan más de tres millones de euros para la educación concertada. No, sí tiene que ver. Sí tiene que ver porque es abrumadora la barbaridad de las modificaciones en los presupuestos que ustedes han hecho y las enmiendas que han hecho a los presupuestos del año 2016. Sí tiene importancia, sí tiene importancia. Tiene mucha importancia. Ustedes, señores de Podemos, Ciudadanos y PSOE, están en contra del millón y medio de murcianos. Están en contra de los programas de empleo del millón y medio de murcianos que los beneficien. Ustedes están en contra. Ustedes tendrán que explicarle a algunos de los ayuntamientos donde gobiernan la medida, esta medida de reversión que pretendemos de crédito, ¿cómo es que no la van a hacer? ¿Cómo no la van a aceptar? Tendrán que explicárselo a algunos de sus alcaldes. Tendrán que explicárselo y no lo van a entender. Ya les digo que no lo van a entender porque algunos de esos alcaldes que no son de mi partido ya lo han hablado conmigo y no lo entienden. Y no lo entienden. Y simplemente se explica por qué hay que levantar la mano ante el jefe, que parece ser que el jefe principal, que también se ha marchado, solo está pendiente del sillón, el jefe principal de la oposición, solo está pendiente del sillón en lugar de estar en el funcionamiento de la región de Murcia. Parece que no les gusta. Parece que no les gusta. Señor Soria García, espere un momento, por favor. Por favor. Mantengamos silencio en el pleno para poder continuar. Parece que no les gusta. Señor Soria, espere un momento porque no puede continuar hasta que yo le conceda la palabra. Muchas gracias a todos. Puede continuar, señor Soria. Muchas gracias, presidenta. Parece que cuando escuchan estas cosas no les gusta, pero son las verdades del barquero, son las verdades de la calle. Absurdas. Pues como ustedes serán de absurdas. Ah, las mías. Había entendido absurdas. Digo, pues absurdas como ustedes serán, no como yo. Probablemente. Miren ustedes, el día 5 de abril presenta esta enmienda a nuestra moción Podemos y solamente dice que se añada un punto final, que están de acuerdo absolutamente con la moción y que se añada instar a la realización de un estudio de evacuación y eficiencia y eficacia de los planes de ayuda a la contratación temporal. ¿La aceptamos, señor Pedriño, don Andrés, señoría? ¿Se acepta? ¿Pero qué pasa? Que usted, que es el número 2, llega al número 1 al día siguiente y le dice no, le rectifico, porque lo que usted está haciendo está mal. Pues yo creo que usted en este plan tendría que ser el número 1 en vez del número 2. Porque usted es bastante mejor y tiene más conciencia de lo que está haciendo para la sociedad murciana que lo que ha hecho el número 1 al día siguiente. Yo creo que lo tiene usted claro. Yo creo que lo tiene bastante claro. Bueno, miren, ustedes no están por la labor, ustedes no están por la labor más que de perjudicar a la sociedad murciana, de perjudicar sobre todo a los parados, a los que más necesidades tienen de la región de Murcia. Ustedes les van a quitar casi 6 millones de euros en formación, les van a quitar en empleo público, en empleo público, en ese dinero que se reparte a los ayuntamientos de la región de Murcia y que lo están esperando, porque es del poco dinero que reciben hoy de la Administración regional. Lo están esperando como agua de mayo los ayuntamientos. Y como les decía, explíquenlo. Porque nosotros lo vamos a explicar. Nosotros vamos a promover desde todos los plenos de nuestros ayuntamientos, de los nuestros y de los de ustedes, el que se presente una moción reivindicando esta modificación presupuestaria en los presupuestos de la Asamblea Regional y en los presupuestos del Gobierno regional. ¿Por qué? Pues porque nuestra preocupación es, como les decía, un millón y medio de personas. Nuestra preocupación no es un sillón, no es un asiento, es trabajar, es luchar por la gente que tiene problemas, es luchar por las mujeres y por los jóvenes de la región de Murcia. Y no es preocuparnos de demagogia. Aquí no hay demagogia ninguna, hay necesidades. Y a esas necesidades se les busca solución con estas modificaciones presupuestarias que ustedes se equivocaron, pero ahora, como decía el grandísimo actor Paco Martínez Soria, ustedes erre que erre y que erre. No paran. Erre que erre que erre. No nos bajamos del tal por no rectificar, por no darle la razón al Partido Popular, porque no queremos al Partido Popular. Oiga, no se equivoquen. Aquí no quieren ustedes al Partido Popular. A quien no quieren es al millón y medio de murcianos. Y sobre todo a los que no quieren es a todos los que están en el paro. A esos son a los que no quieren ustedes. Esto es lo más claro. Lo más claro de todo. Ahora no lo explicarán, porque lo extendamos. Ustedes, miren, ayer, antes de ayer, en esta semana, salen diciendo porque no creen en la política del Partido Popular, no creen en nuestras reformas, no creen en nuestras modificaciones. Pero hay una realidad muy clara. Mitad, final del 2013, 163.000 parados en la región de Murcia. Hoy, con reformas, con nuevas leyes, con nuevas normas, hoy, dos años después, 37.000 parados menos en la región de Murcia. Concretamente, 3.398 menos en el mes de marzo. ¿Esto es bueno o esto es malo? ¿Esto da resultados o no da resultados? ¿Las reformas son importantes o no son importantes? ¿Que queremos empleo de más calidad? Claro, y nosotros también. Yo también lo quiero. Para mí y para todos los murcianos. Empleo de mucha más calidad. Pero vamos a empezar por el camino que se empezó. Recuperando el destrozo que había y del que veníamos. Y volviendo a la senda del empleo, del progreso y de la calidad en el empleo. Que es lo que estamos intentando conseguir. Como les decía, ustedes no se alegran, no ponen nada más que pegan. Hemos recuperado 3.398 empleos de empleo. Personas empleadas en la región de Murcia en este mes de febrero. En este mes de marzo, con respecto a la anterior. Y a ustedes no les da alegría. Nosotros nos sentimos tremendamente satisfechos de que en los últimos dos años haya 37.000 empleados más en la región de Murcia. Y, señorías, voy a terminar en este primer turno diciéndoles que deben ustedes de preocuparse de verdad de nuestra región. Deben de preocuparse, yo les diría, que se preocupen de los murcianos que están en el paro. Aunque a veces nos pide el cuerpo, a mí me lo pide después de escucharle muchas veces, me lo pide. Dejarles que vayan por su camino. Su camino es obstrucción, pesimismo, crispación. Yo creo que van ustedes un poco amargados. Permítanme que les diga que el trabajo y la vida, incluso esta de diputado, es otra. Vamos a lo nuestro. Lo nuestro es trabajar por la región de Murcia y trabajar por la gente que realmente tiene problemas. Pues esta es nuestra misión. Yo, desde luego, les digo que me siento satisfecho en este aspecto y espero. Yo, por lo menos, confiaba en algún grupo en que tomara una decisión de cambio con respecto a la postura de esta moción. Porque creo que beneficia muy mucho en el empleo público y, sobre todo, en los ayuntamientos de la región. Pero veo que va a ser difícil. No obstante, repito, el problema creo que no va a ser nuestro. El problema va a ser de todos los murcianos que están en el paro. Y, sobre todo, también el problema va a ser de ustedes para explicarles esto que va a pasar esta mañana aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Soria. Para la presentación de la enmienda de totalidad 5762, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Guillamón Insa. Señora presidenta, señorías. Bien, esta moción que traen ustedes hoy aquí ya la conocemos porque la han ido ustedes presentando en los diferentes ayuntamientos de la región. Y parece ser que, como guinda o como colofón, pues ahora toca debatirla en la Asamblea Regional. Pues bien, vamos a ello. Antes de nada, permítame decirles que los presupuestos que presentó el Gobierno Regional fueron unos presupuestos opacos y que, desde luego, no respondían a las necesidades de los murcianos. Y, por lo tanto, las formaciones políticas de esta Cámara, que para eso estamos, iniciamos un proceso de enmiendas, de modo que pudiéramos hacer más aceptables los presupuestos, teniendo en cuenta, teniendo en consideración que solamente pudimos enmendar una insignificante cantidad como el 1,5% aproximadamente de los mismos. Dice usted, señor Soria, antes de comenzar con mi intervención, que bueno que hay muchos colectivos, centros tecnológicos, etc., que se han quejado de las enmiendas de estas formaciones políticas. Pues déjeme que le diga que el otro día el grupo parlamentario socialista estuvo reunido con el Centro Tecnológico de la Madera y nos manifestaron que estaban satisfechos con las explicaciones y que, por supuesto, no se iban a dejar manipular por nadie. Y permítanme decirle, señor Soria, que yo no creo que el Partido Popular sea el grupo político que se pueda permitir enseñarnos sensibilidad sobre los desempleados y el problema tan importante de desempleo que tenemos en esta región a ninguno de los partidos políticos que están en esta Cámara, a ninguno. Y por lo que ha venido que, especialmente, tampoco, por supuesto, al grupo parlamentario socialista. Efectivamente, el grupo socialista presentó y apoyó algunas enmiendas relacionadas con el empleo. Las enmiendas a las que usted se refiere son, concretamente, las correspondientes a los subconcentros 46,351 y 46,501. Y voy a comenzar indicando brevemente a qué se destinaron dices enmiendas. Las minoraciones propuestas al primer subconcepto que he comentado se destinaron a un cheque de formación a los trabajadores desempleados, becas y ayudas para estudio, evaluación de las políticas de empleo y cursos de formación para el empleo. Las propuestas de minoración al segundo subconcepto se han dirigido a un estudio de evaluación de la eficacia de los planes de contratación, potenciar las agencias de desarrollo local, becas de ayudas para la adquisición de cualificaciones profesionales y competencias formativas, aumento de la partida destinada a escuelas-taller y un incremento de los cursos de formación para el empleo. Con respecto a estas enmiendas, es decir que las cantidades que se detraen de ambos subconceptos, algunas se invierten directamente en los parados y otras se invierten o se aplican para becas y ayudas a la formación con el fin de tratar de insertar en el mercado laboral a los desempleados desde el punto de vista de una forma permanente y no de fomentar el contrato temporal. Pero que quede clara una cosa. En ningún momento, en ningún momento se ha especificado por ninguna formación política en las enmiendas que las minoraciones se dirigieran hacia la garantía juvenil como ustedes exponen en la declaración de motivo de su moción. Dicen que se ha eliminado la garantía juvenil. Si el Gobierno decide promover actuaciones a cargo de la garantía juvenil será única y exclusivamente su responsabilidad. Aunque realmente eso no sea posible porque como todos ustedes saben como todos ustedes conocen perfectamente los fondos europeos son finalistas y por tanto deberán aplicarse única y exclusivamente a la garantía juvenil. Y si acaso el Gobierno no destina los fondos europeos a la garantía juvenil deberá explicar en esta Cámara por qué inevitablemente deberán ser devueltos a la Unión Europea como consecuencia de no haber sido aplicados en la región de Murcia. Miren ustedes en un sistema democrático los asuntos se debaten se toma una decisión se acuerdan y se aceptan. Y esos acuerdos hay que respetarlos y máxime cuando surgen de la legitimidad de un Parlamento. Y es que la salud democrática señorías exige un comportamiento acorde a las reglas de las que nos hemos dotado todos que vienen refrendadas en la Constitución y en cada uno de los reglamentos de los propios Parlamentos incluidos el Parlamento Regional. Señoras y señores diputados del Partido Popular por su actitud por su actitud dan ustedes la impresión de no saber nada acerca del funcionamiento democrático por su actitud y por su comportamiento utilizando un símil son como aquellos jugadores de cartas a los que no les ha tocado una buena mano y pretenden parar el juego detenerlo y que se vuelva a repartir. Y eso en política señorías saben ustedes perfectamente que así no se funciona. Dejen ustedes de hacer oposición al resto de las formaciones políticas y que el Consejo de Gobierno se dedique a gobernar de una vez que eso es lo que tiene que hacer. Dejen de fragmentar ustedes a la sociedad murciana tratando de enfrentar a la ciudadanía con quienes legítimamente legítimamente repito optamos por otras vías de aplicación de los presupuestos. Y lo que tienen que hacer señorías del Partido Popular es cumplir con la ley que al efecto se aprobó en esta Asamblea Regional. Cumplir con la ley. Y miren si de verdad quisieran ustedes favorecer a los desempleados de larga duración a los mayores de 45 años a los jóvenes menores de 30 años lo tienen ustedes muy sencillo en virtud del artículo 19 de la ley del reglamento lo que tienen que hacer es conseguir mayores ingresos y desarrollen ustedes un plan de creación de empleo a través de los ayuntamientos Merced a su concepto 46.899. Y ya que han sacado el tema sí efectivamente apoyamos unas enmiendas encaminadas hacia un cambio en el diseño y en el contenido de las políticas activas. Un cambio respecto a la escasa eficacia del tipo de políticas activas basadas basadas en las reducciones y en las bonificaciones a las empresas que lo único que están consiguiendo es una merma en los ingresos de la seguridad social. Creemos que hay que dirigir ese gasto hacia la orientación y hacia una formación adaptada a los desempleados. Es decir orientación y formación adaptada a los desempleados para superar el grave problema de los desempleados del paro de larga duración y además superar también el déficit de competencias del que adolece nuestra población activa. Creo necesario considerar como una emergencia social como una emergencia social lo repito porque así lo creo la situación de las personas que llevan más de dos años buscando empleo más de dos años impulsando medidas para la contratación de parados de muy larga duración. Se trata de establecer un plan de reintegración laboral que multiplique el presupuesto actual para ayudar a encontrar un puesto de trabajo a aquellas personas desempleadas que han agotado su prestación o subsidio de desempleo. Y se trata en definitiva señorías de proteger a las personas desempleadas de larga duración que no disponen prestaciones con el derecho al cobro de una renta de integración durante la duración de un proceso de formación que culmine en la reinserción en el mercado de trabajo. Lo que acabo de retarles señorías son solo algunas de las medidas que planteamos en materia de empleo que me he permitido recordarles a la vista de la disparidad de criterios en cuanto a políticas de empleo. Mire señorías del Grupo Popular ustedes tienen un problema en realidad tienen varios pero el principal es que a la vista de sus actuaciones a la vista de sus comportamientos y desde un punto de vista político por supuesto no han sido ustedes fabricados por así decirlo para soportar un sistema democrático desde el punto de vista político no han sido ustedes diseñados para aceptar las decisiones de la mayoría aunque les duela y aunque les duela el consejo de gobierno debe entender de una vez que fue elegido por esta cámara para gobernar y no para hacer oposición y miren si por alguna razón si por alguna razón el gobierno de esta región no se considera capaz de asumir la situación pues que dimita y que permita que sean otros quienes dirijan el destino de esta región hemos presentado una enmienda a la totalidad que esperamos tenga el refrendo necesario para ser aprobado en esta cámara porque señorías así señor Guillermo termine en el turno general de intervenciones por el grupo parlamentario Podemos tiene la palabra el señor Pedreño Cánovas muchas gracias señora presidenta señorías el grupo parlamentario Podemos va a votar en contra de esta moción que presenta el grupo popular pues se entiende que forma parte del teatrillo que que ustedes vienen montando en los últimos meses con el pretexto de las enmiendas de la oposición a los presupuestos señorías del partido popular le voy a recordar lo obvio ustedes son gobierno y ejecutivo la ley de presupuestos del 2016 es cosa suya y ustedes la ejecutan son sus políticas y no las nuestras no pretendan presentar el mundo al revés la oposición no gobierna ustedes gobiernan todos los compromisos que ustedes dejen sin ejecutar serán responsabilidad exclusivamente suya pues es suya exclusivamente la responsabilidad de ejecutar la ley de presupuestos del 2016 ustedes están utilizando para sus propios fines el mínimo margen el mínimo margen que la oposición tuvo para definir otras líneas políticas en los presupuestos del 2016 mínimo margen y este mínimo margen le ha servido a ustedes para urdir una campaña de invenciones y pretextos para descalificar la labor de la oposición y temo me que ya de paso quieran colar algún que otro recorte que es lo que les gusta mientras que la oposición ha intervenido en la ley de presupuestos con un mínimo margen insisto ustedes cuentan con un amplísimo margen y un buen número de procedimientos para movilizar partidas y atender los ajustes necesarios no vayan de colectivo en colectivo como están haciendo contándoles cualquier milonga y pónganse a hacer política y a resolver los problemas de la ciudadanía es su responsabilidad gobernar en el debate sobre presupuestos cuando el señor consejero de desarrollo económico nos presentó las políticas las partidas presupuestarias que iba a destinar a empleo y formación le dijimos muy claramente de este grupo parlamentario que no nos gustan que no nos gusta en lo que se han convertido las ayudas a la contratación temporal pues cada vez más son menos políticas activas de empleo y se han convertido en otra cosa por eso están muy cuestionadas por innumerables foros sin ir más lejos el consejo económico y social de la región de Murcia todos los años nos recuerda con comentario muy preciso que la eficacia de las ayudas a la contratación temporal son altamente cuestionables cuestionables por ello propusimos privilegiar efectivamente transferencias a formación a becas a las agencias de desarrollo local a las escuelas taller e incluso les propusimos que se evaluaran en profundidad la eficacia de estas ayudas a la contratación temporal que insisto están cuestionadas por innumerables expertos agencias etc para terminar apoyaremos la enmienda a la totalidad del grupo socialista y si continúan con esta campaña orquestada y dirigida a la difamación de los grupos de la oposición les diremos e insistiremos que son ustedes los únicos responsables de los recortes en las políticas públicas que necesita la ciudadanía muchas gracias muchas gracias señor pedreño por el grupo parlamentario ciudadanos partido de la ciudadanía tiene la palabra el señor López Morel muchas gracias señora presidenta pues sí efectivamente hace apenas tres meses presentamos y apoyamos una enmienda a los presupuestos y lo hicimos con una enorme responsabilidad pensando únicamente en los desempleados a los cuales queríamos ayudar y créame usted que es una responsabilidad y una preocupación que tenemos todos los mismos en esta cámara y que en absoluto tiene su grupo político en exclusiva le ruego que no vuelva a repetirlo esas enmiendas esas enmiendas de los presupuestos que presentamos y las apoyamos entendimos que eran buenas en su momento y esas enmiendas le voy a dar a usted a diferencia de lo que ha hecho usted que nos ha dado un mitin yo le voy a dar una explicación técnica de por qué las apoyamos y esas enmiendas ya empiezo por decirle ya que he hecho esta alusión tan simple tan poco fundamentada relacionada con una iniciativa de centros tecnológicos que ha hecho mi partido le diré que no tienen nada que ver empezando porque las enmiendas de los centros tecnológicos se basan en una opacidad extraordinaria en el presupuesto del INFO que hace que ni siquiera los propios directivos y presidentes de esos buenos institutos de investigación aplicada no sepan qué dinero van a recibir año a año y precisamente por eso hemos presentado una moción para generar un plan plurianial para que no estén a expensas continuamente de la voluntad del señor director del INFO pero voy a pasar ya les digo a las cuestiones técnicas que son las que justifican ese apoyo a mociones que son creo las que tenemos que presentar por responsabilidad a los ciudadanos aquí esta mañana por un lado en su moción que efectivamente ya les digo es un puro brindes al sol contra la oposición indica que los destinatarios de las políticas de empleo son exclusivamente los ayuntamientos y están dirigidos a aquellos colectivos con más dificultades están teniendo para ceder puestos de trabajo como son los jóvenes mujeres mayores de 45 años y desempleados de larga duración con cargas familiares pues bien la mayor parte del crédito que se ha retraído de las partidas de los programas mixtos de empleo y de los programas de empleo público local han sido destinadas precisamente a la partida y curso de formación de estos grupos es decir jóvenes mayores de 45 años personas con discapacidad y muy especialmente mujeres y muy especialmente mujeres con problemas de violencia de género por casualidad pero es más parte de esos créditos los hemos destinado a incrementar becas y ayudas como hemos dicho que facilitan a los cursos de formación de personas desempleadas y que por supuesto tendrán un impacto como está reconocido en todos los sistemas económicos a la hora de acceder a un nuevo puesto de trabajo en su moción hace referencia de que se han eliminado la convocatoria de empleo público local para jóvenes de garantía juvenil dotado con 2.100.000 que se ha reducido a un millón lo primero que debemos decir es que las enmiendas no han suprimido ninguna convocatoria ninguna será el servicio regional de empleo y formación quien decida con ese millón de euros si saca una u otra convocatoria y efectivamente los jóvenes inscritos al sistema de garantía juvenil podrán participar las enmiendas lo que realmente hicieron fue reducir la partida 46.501 que inicialmente estaba dotada de 4.400.000 a dejarla en un millón el motivo es que consideramos esta convocatoria como ya se ha dicho en esta tribuna ineficaz para la generación de empleo y cuya finalidad quiero recordar es subvencionar los costes laborales tan ineficaz como lo considera el propio servicio regional de empleo dirigido por el Partido Popular y me explico cuando los presupuestos presentados por el SEF se incrementaron en más de un 16% en el servicio de empleo pasando de 30 a 35 millones la partida presupuestaria para programas de empleo público local se redujo por el propio SEF de 6.600.000 en 2015 a 4.400.000 en 2016 es decir la propia administración gobernada por el Partido Popular redujo este programa un 35% lo que debe hacer el ejecutivo regional efectivamente como aquí se ha dicho esta mañana es medir el impacto de estas políticas que no lo está haciendo no obstante se ha aprobado una enmienda como ya se ha dicho para poder precisamente hacer ese estudio y espero que se haga efectivo en lo que respecta a la otra convocatoria que se refiere a la moción los programas mixtos de empleo les voy a hablar también de números en 2015 en 2015 los presupuestos contemplaban una partida de 6.200.000 euros y en 2016 la partida sube a 10.300.000 un incremento del 67% cuando pienos había un incremento de un 5% en cursos de formación pues bien con la enmienda de los presupuestos esta partida queda en 7.800.000 lo que tanto le preocupa a usted es decir se ha incrementado con respecto a lo que había con respecto a un 0,27% no tiene sentido que la moción diga que 135% 125 personas no obtendrán un certificado de profesionalidad a la vez que desarrollan un trabajo remunerado porque se ha reducido la partida en 2,5 millones con respecto al inicio de presupuestado aunque se ha incrementado definitivamente casi 2 millones con respecto a 2015 pues bien ¿saben dónde han ido a parar esos 2 millones y medio? pues van dirigidos a cursos de formación que no a 135 sino que afectan a 1.100 personas insisto vamos a beneficiar a 1.100 personas frente a 135 y mis cuentas no me salen y por cierto sus señorías ¿saben lo que cuesta la inserción de cada uno alumno de este programa? pues se lo digo yo 22.977 euros por cada alumno insertado laboralmente sinceramente no creemos que esa sea la política que hay que hacer no podemos crear 135 puestos temporales de empleo cada año para otras tantas personas al precio de dejar a 1.100 desempleo sin ayuda de formación y me quedo sin tiempo pero tengo más detalles que no tendré problemas en discutir con usted posteriormente efectivamente entendemos que la política laboral del Partido Popular no es perfecta y me remito a las pruebas el 90% del empleo que se genera en la región de los contratos siguen siendo precarios y esa realidad no hay quien la quite y tenemos señor Soria el récord con Grecia de desempleo de desempleo en Europa y no me siento orgulloso y por supuesto vamos a colaborar en acabar con esa lacra y a nosotros nos tendrá a un lado para medidas juiciosas no para tirar el dinero o para tener un uso alternativo peor en esencia y en definitiva no vamos a apoyar a su moción y vamos a apoyar al Partido Socialista por su contenido de queja que tiene que compartimos es una queja es un grito señores nos van a acusar ustedes de la muerte de Kennedy sí señores todos los males hemos cambiado hemos no hemos cambiado ni suprimido hemos movido el 1% del presupuesto y qué casualidad y qué casualidad ahora que el ministro de Hacienda les ha llamado y mucho y fuertemente la atención por problemas de déficit ahora empiezan ustedes a sacar por todos lados enormes problemas generados por esos cambios del 1% y claro como ya se ha dicho en esta tribuna todos los problemas que van a surgir con respecto a la generación de gasto público en esta región estarán por supuesto relacionadas con las políticas con las enmiendas de la oposición y nada que ver con lo suyo con su responsabilidad ejecutiva señores que cada uno apechue con su responsabilidad yo lo haré con la mía por supuesto señor Soria muchas gracias señor López Morel para la fijación del texto definitivo de la moción tiene la palabra el señor Soria García muchas gracias muchas gracias señora presidenta señoría muchas gracias bueno simplemente voy a contestar un poco lo que lo que me han dicho por porque yo creo que en la primera intervención ha quedado todo bastante claro pero la verdad me ha hecho mucha gracia las palabras del señor Guillermo en el sentido de que no hemos sido diseñados ni fabricados para estar en un sistema democrático joder a mí me me suena a mí me suena un poco fuerte eso habiéndome elegido 20 años concejal y 12 de ellos alcalde no he sido diseñado ni fabricado para estar en un sistema democrático está está haciendo usted un juicio de los cejineros bastante fuerte me han elegido durante 20 años concejal y 12 alcalde y dice que no estoy en un sistema democrático diseñado para esto pues la verdad es que yo yo que en mi faceta privada era he sido diseñador pues le tengo que decir que que mal trabajo he hecho conmigo mismo verdaderamente desastroso me diseñé torcido bueno y al señor Andrés Pedreño de Podemos con todo mi respeto decirle que nosotros ni hacemos teatrillo ni tratamos de descalificar absolutamente a nadie ni tratamos de hacer recortes de ningún tipo estamos en nuestra posición de tratar e intentar hacerlo lo mejor posible y no vamos de colectivo en colectivo en absoluto incendiando la situación ni política ni de los grupos de la oposición le puedo garantizar que no vamos incendiando absolutamente nada a mi me gustaría ante estos signos de no estar de acuerdo con lo que digo pues que vaya alguien a la FREN por favor y alguien pregunte que es lo que dicen con los cursos de formación para este año porque lo primero que dicen es que en septiembre no los van a poder dar dos de esos cursos motivados motivados por la modificación de los presupuestos pero vayan ustedes y que se lo expliquen vayan ustedes que no lo digo yo que es que lo dicen ellos vayan ustedes y les dirán si no se modifica en septiembre tenemos dos cursos que no podemos darlos dicho por el presidente por el señor Juan Antonio Muñoz o yo le estoy contando una mentira yo se la podré contar a usted pero yo no puedo decir mentiras de lo que me dice el señor Muñoz ni muchísimo menos ¿cómo voy a hacer eso? yo señor Morel López Morel yo no le doy lecciones bueno por supuesto y ni a usted ni a nadie que va a lecciones de ningún tipo que a ustedes les preocupan los parados es lo que dice usted yo con arreglado el voto que va a poner usted y su grupo hoy aquí le digo que usted no se preocupa ni ciudadano por los parados de la región de Murcia yo se lo digo desde mi portura como representante político y diputado del Partido Popular usted no se preocupa por los parados de la región de Murcia permítame que se lo diga no, no, no es que es así es así es así usted no se preocupa no no quieren ustedes escuchar no quieren ustedes escuchar lo que quieren escuchar no ustedes escuchen lo que cada diputado tiene que decir igual que yo he escuchado lo que ustedes han dicho yo le digo que ustedes no se preocupan la enmienda presentada por el grupo socialista pues le puedo decir varias cosas pero entre ellas y se las voy a leer respecto al primer punto los ayuntamientos que efectivamente son la administración más cercana al ciudadano los que conocen efectivamente más las necesidades de su municipio pueden realizar una labor más efectiva ejecutando directamente políticas activas de empleo que incrementen la empleabilidad efectivamente y que mejoren la inserción laboral pero miren ustedes en su punto segundo en su punto segundo que saben que su punto segundo dice que cumplamos estrictamente y ejecutemos los presupuestos y sentir en que es imposible poder cumplir ejecutar los presupuestos que ustedes han marcado para la con esas enmiendas referente a los temas que han marcado en la moción ustedes saben que 3,4 millones de euros son fondos europeos fondos conveniados fondos asociados europeos y que no se pueden modificar si se pueden modificar pues porque ustedes lo dicen ya está estamos en contra bueno pues nosotros decimos que no se pueden modificar son fondos estructurales y no se pueden modificar pues no se puede cumplir el punto segundo que dicen ustedes no se puede cumplir de ninguna manera miren ustedes han eliminado completamente la convocatoria de empleo público local para jóvenes de garantía juvenil dotada con 2 millones 100 mil euros con lo que se niega que aproximadamente 223 jóvenes menores de 30 años que no estudian ni trabajan obtengan en muchos casos su primera experiencia laboral la convocatoria general de empleo público local destinada prioritariamente a desempleados de larga duración mujeres y hombres mayores de 45 años se ha visto reducido su presupuesto desde los 2 millones 300 mil euros a un millón de euros y la convocatoria de programas mixtos de empleo y formación ha visto minorado su presupuesto en 2 millones y medio de euros que es de 7 millones 930 mil a 5 millones 430 mil con lo cual 135 personas 9 proyectos para los ayuntamientos de la región no se van a poder realizar y vamos a perjudicar a 135 paradas ahora yo les vuelvo a decir lo mismo de antes ahora se van ustedes a partir de esta tarde cuando se vote esta moción se van ustedes a Jumilla se van a Cejín se van a Caravaca se van a Moratalla se van a Moratalla se van a Totana por favor vaya terminando ahora mismo señoría se van a Totana se van a Cartagena aquí mismo y les explican ustedes a sus alcaldes el por qué no aceptan esta modificación y se van a ver reducidos los fondos que van a ir a estos municipios gobernados por ustedes esto es muy fácil y muy sencillo nosotros vamos a intentar explicárselo para que lo entiendan bien para que lo entiendan bien nos vamos a reunir con ellos para que lo entiendan bien pero de pe a pa y vamos a seguir yendo a los colectivos para que lo entiendan también y ustedes deben de ir por lo menos y explicarles algo deben de ir y explicarles algo muchas gracias señor Soria pasamos por tanto a la votación de la moción votos a favor de la moción 21 votos en contra 23 no hay extensiones por lo tanto no queda aprobada queda rechazada la moción procede entonces ahora la votación de la enmienda de totalidad presentada por el grupo parlamentario socialista votos a favor antes había 23 23 votos en contra 21 por lo tanto la que queda aprobada es la enmienda de totalidad formulada por el grupo parlamentario socialista ha pedido turno de explicación de voto el grupo parlamentario ciudadanos partido de la ciudadanía tiene la palabra el señor López Morel muchas gracias señora presidenta mi grupo ha votado que sí que no a la primera de las mociones y que sí a la segunda la segunda en cualquier caso por una cuestión de hartazgo de hartazgo de una situación que se está creando de persecución de oposición del gobierno a la oposición que no entendemos y que no creemos leal que el gobierno gobierne y que nosotros nos deje legislar estoy explicando por qué hemos votado en contra si quiere usted generar un diálogo no tendré problema de hacerlo con usted en segundo lugar hemos votado en contra de la moción del partido popular es porque la aritmética nos sale desde luego mejor para nosotros mil cien es más que ciento treinta y cinco aquí y en cualquier lugar y le ruego y le ruego que escucha a los laboralistas a las personas que hacen economía del trabajo y que efectivamente hace ya mucho tiempo que están criticando ese tipo ese tipo de programas de programas de empleo y que efectivamente han perdido su efectividad por lo menos estudien su efectividad y a partir de ahí ya veremos desde luego no cambiaremos nuestra postura gracias muchas gracias señor López Morel señor Soria sí señora presidenta gracias hemos votado que sí porque queremos recuperar dos millones cien mil euros para el empleo juvenil también hemos votado que sí porque no queremos queremos que se reduzca un millón trescientos mil euros en empleo público local y también hemos votado que sí porque queremos que se recuperen los dos millones y medio de euros quitados del programa mixto de empleo a través de las enmiendas presentadas y hemos votado que no a la enmienda del grupo socialista porque no dice absolutamente nada y lo único que hace esta enmienda es unir al tripartito en contra del Partido Popular muchas gracias señor Soria moción gracias